Y vuhu tibam San Pablo, chikei cristiana, Éfeso. Efesios, capítulo 1, versículo 1. 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 El Señor es el Señor. La palabra es la palabra de Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.